A ver que me dio el presidente Una recolecta que hicieron nada más Vamos a ver Se supone que esto dura 15 días Se supone Ah no, ah no No, 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 no Este jabón es para perros Este jabón es para perros ¿Cómo se le ocurre a un jabón para perros? Esto es para perros Espera presidente que yo me bañe con esto Porque es para bañar a los perros No señor, yo le dije a mi prima Le dije a mi prima A Lady Frijoles le dije Lady Frijoles Tú no le vuelvas a confiar al presidente Porque mira lo que nos da Primero te dieron unos frijoles para chanchos Y ahora me dan a mí Un jabón para perros Es que este es el asesino audito Y todas las personas que están aquí Creen que esto aguanta para 15 días Y este piloncillo Se lo puede meter donde le quepa Oye Donde le quepa Y esto Esto Dios mío Dios mío A ver Este jabón es para perros Este jabón es para perros Uy ¡Susión! ¿Vamos? 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 ¡Vamos!